Canarias 2.0 Innovación aplicada a la acuicultura Precaución en el mundo digital Nueva Ley Canaria de la Ciencia Campus de Ciencia y Tecnología Canarias Estratoporte en Fuerteventura ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado Canarias, referente en acuicultura La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria participa en el proyecto europeo Aqua Impact que tiene como objetivo aumentar la competitividad de la acuicultura de la Unión Europea para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y satisfacer las demandas de los consumidores de pescados y mariscos de alta calidad con un limitado impacto ambiental El proyecto consiste en utilizar herramientas innovadoras en selección genética de animales mejorando la raza de los peces de acuicultura y que se adapta mejor a las novedades nutricionales que hay en el mundo de la acuicultura Las especies en las que se centra el estudio son el salmón, la trucha arcoiris, la dorada y la lubina europea que representan el 75% en volumen y el 89% del valor total producido en la Unión Europea Es necesario mejorar la productividad y la competitividad de los productos de la acuicultura Los peces de acuicultura tienen que estar enfrentándose a cambios muy diversos en sus condiciones de cultivo y en las nutricionales Básicamente porque se van mejorando los piensos para producir piensos mucho más sostenibles utilizando materias primas de otras industrias como agricultura, ganadería o subproductos de la pesca para hacer mucho más sostenible el sistema a nivel global y la herramienta de selección genética nos permite seleccionar razas de peces que son mucho más competitivos a la hora de utilizar estos nuevos recursos De esa manera se producen productos de acuicultura mucho más competitivos dentro de Europa En el desarrollo del proyecto Aqua Impact se implementan metodologías de reproducción selectiva y se trata de producir nuevos protocolos nutricionales para los peces genéticamente mejorados mediante tecnología genómica, inteligencia artificial e internet de las cosas Nos queda un año de proyecto y hemos cumplido bastantes objetivos en el sentido nosotros desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria trabajamos con dos especies, con la dorada y con la lubina y hemos demostrado cómo las razas mejoradas de dorada y de lubina para crecer mejor utilizan mucho mejor los alimentos, las nuevas fórmulas de los piensos de acuicultura que si no se hubieran seleccionado para una raza mejor De esta manera los peces son capaces de utilizar mejor el alimento crecer mejor comiendo menos alimento produciendo un producto mucho más sostenible y además hemos demostrado que tienen una plasticidad en el intestino que les permite reaccionar de manera mucho más plástica mucho más adaptativa a los nuevos piensos y a las nuevas fórmulas de alimentación una vez que están seleccionados Estos animales son capaces de utilizar mejor el alimento porque modulan la microbiota, la flora intestinal en favor de utilización mejor del alimento y mejorar la salud de los peces Producimos un producto más competitivo con lo cual se beneficia la industria porque los peces crecen mejor, utilizan mejor el alimento y además estamos haciéndolo en un contexto de sostenibilidad y de economía global con el gasto cero de ingredientes porque reutilizamos ingredientes, subproductos de agricultura subproductos de pesca, subproductos de ganadería en estas nuevas fórmulas para acuicultura El proyecto Aqua Impact está formado por 11 empresas y 13 institutos de investigación de 9 países de la Unión Europea Cuenta con una financiación de más de 6 millones de euros Participan varias instituciones europeas Está coordinado por LUKE en Finlandia y participan la Universidad de Insubria en Italia participa la Universidad de Stirling en Escocia participa el IFREMER en Francia y dentro de España participa también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el que hemos compartido experimentos y resultados y estamos sacando publicaciones con ellos La mejora que trae a nivel local es que la competitividad de los productos canarios mejora Canarias está en una posición privilegiada para la acuicultura porque nuestras aguas son más cálidas la media de la temperatura es más cálida que en el Mediterráneo en invierno tenemos unas aguas más cálidas con los cuales los peces pueden crecer mucho mejor y se producen productos más competitivos si además sumamos estas herramientas genéticas para mejorar la raza y nutricionales para mejorar las fórmulas de los piensos los peces crecen mejor, utilizan mejor el alimento y son más competitivos y particularmente en Canarias mucho mejor porque la temperatura del agua es más adecuada para los peces Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea dentro del marco Horizon 2020 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria proyectando talento Seguridad en la red La gran mayoría de los incidentes de seguridad que afectan a los negocios se producen a través del correo electrónico y más especialmente a través de ataques basados en suplantación de identidad Seguro que ha recibido alguno de esos mensajes más de una vez comunicaciones que dicen ser de una entidad financiera de una empresa de transportes o que alertan de una supuesta factura impagada o una multa Ante estas situaciones inmediatamente nos ponemos en alerta nos generan tensión y podemos cometer algún error como sería acceder al enlace que aparece en ese mensaje en el que nos robarían nuestros datos son variantes de la suplantación de identidad o phishing que son cada vez más amplias Están aumentando estos ataques por SMS y los podemos ver también en cualquier tipo de red social A esto se suma que los ciberdelincuentes también están usando tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar sus estafas e incluso con técnicas de deepfake para suplantar la voz de una persona Este fraude se basa en parecer legítimo por lo que es importante fijarse en los detalles y ser siempre un poco desconfiado cuando recibamos algo que incite a la urgencia solicite datos personales o nos pide hacer algo inusual En el caso de los negocios es fundamental que se mantengan los empleados informados concienciados sobre cómo funcionan esas técnicas Existen además soluciones de seguridad que pueden ayudarte a reducir el número de ataques y estar más protegido Así que siempre, keep safe Si tu entidad forma parte de un proyecto Interreg Canarias 2.0 pone a vuestra disposición estos formatos de alto impacto a nivel regional Nueva legislación para fomentar el I más D más I La nueva ley canaria de la ciencia está cada vez más cerca de ser una realidad La redacción de esta norma se está nutriendo de las aportaciones de los integrantes del ecosistema innovador de las islas que transmiten sus demandas y necesidades para lograr el mejor marco regulador Ponemos a funcionar el trabajo colaborativo para emprender este reto que desde el inicio del año pasado nos propusimos en la agencia canaria como es tener y renovar nuestra ley canaria de la ciencia Una ley que tiene que adaptarse a las realidades y dar respuestas y soluciones al sector La que tenemos en el 2001 ya se ha quedado solete lo que tratamos es de actualizar la que tenemos ahora mismo en trámite para que finalmente podamos aprobarla en el Parlamento Tenemos que ver toda la simplificación administrativa tener anclado todo lo que tiene que ver con ayudas y subvenciones promover una investigación de calidad y sobre todo la transferencia de conocimiento a la sociedad Recientemente los principales representantes de la ciencia la investigación y la innovación de Canarias pudieron expresar sus reivindicaciones al Ejecutivo en una sesión participativa en la que también se les presentó la metodología y enfoque con el que se trabaja en la redacción de la nueva ley canaria de la ciencia Un proceso en el que es esencial la participación de la llamada Cuádruple Hélice el sector académico público, empresarial y social En general vemos que se está intentando cambiar lo que es el tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma abarcando otras áreas que se investigan en Canarias y que están recogidas en la universidad con investigaciones básicas pero que no vemos esa transferencia a la sociedad por lo tanto creemos que esta ley va a permitirnos poder aplicar todo esto en el tejido empresarial a largo plazo y por tanto que pueda tener la investigación un beneficio directo más aplicable a la sociedad y para su conocimiento Creemos que ha sido una reunión muy fructífera y esperamos que tengan en cuenta todas las conclusiones que tengan en cuenta las empresas innovadoras en Canarias que están haciendo mucho esfuerzo por conseguir ser cada vez más competitivas a nivel regional, nacional e internacional y no queda más que seguir trabajando en esta línea para conseguir que esta ley se haga realidad El Instituto de Astrofísica de Canarias es un centro de excelencia en investigación astrofísica tiene un reconocimiento a nivel internacional y para nosotros es fundamental ser un actor activo en la definición de la nueva ley de la ciencia en Canarias por nuestros intereses estratégicos en las diferentes islas en las que participamos y por la actividad científica y tecnológica que venimos desarrollando en el archipiélago desde hace décadas Hoy estamos combinando las propuestas que nosotros como expertos y más de traemos creemos que son tendencias nacionales, internacionales combinamos las tendencias con las necesidades del territorio pues de esa fusión aspiramos a que salga la mejor ley posible La nueva ley canaria de la ciencia busca aumentar la competitividad empresarial y la creación de nuevos puestos de trabajo en Imas, Tmas y para ello tendrá en cuenta la simplificación burocrática y la financiación pública para potenciar este sector en las islas Esta ley con la que tenemos grandes esperanzas queremos que con ella entre otros se establezca un mecanismo que pueda reducir los tiempos de los procesos administrativos Sabemos que la fiscalidad juega también un papel importante a la hora de que esos programas de esos proyectos de los investigadores tengan fuerza suficiente para empoderarse y ser además de excelencia Una ley que permita anclar los presupuestos del gobierno de Canarias año tras año para que puedan incrementarse y puedan ir ampliándose Que esta ley permita que la inversión privada también también nos acompañe Tenemos que recordar como es nuestro ecosistema empresarial que más del 83% son micropymes y les es difícil hacer un esfuerzo para invertir en la innovación y en la investigación Con esta ley intentaremos mitigar esos problemas para que nuestros empresarios puedan realizar esa labor Las aportaciones de estos expertos en ciencia e innovación son fundamentales para construir un marco normativo que no solo responda a los desafíos actuales sino que también anticipe y se adapte a los retos futuros Todos hemos podido dar nuestra opinión y eso enriquece al final la ley pudiendo tener opiniones de todos los agentes que estamos dentro del sector innovador y del IMAX de Masí Desde la asociación estamos interesados en asistir sobre todo por la parte que afecta al talento canario No es algo que se ha abordado exclusivamente en esta sesión pero esperamos que más adelante se pueda abordar de una forma más directa Es muy importante que los ciudadanos comprendan la importancia que tiene para la economía de las islas el hecho de que invertamos en IMAX de Masí y por tanto que su voz sea escuchada en el Parlamento y por las distintas autoridades no solo el propio ecosistema de instituciones empresas centros tecnológicos sino que la propia ciudadanía pueda aportar su punto de vista y su opinión sobre dónde deben estar las prioridades en el archipiélago Toda ley mejora cuando se hace de manera participativa y recoge los deseos aspiraciones y propuestas de los administrados por decir así en este caso de los profesionales las profesionales investigadores las universidades empresas empresas que forman parte de eso que llamamos el sistema de IMAX de o el ecosistema de innovación si la ley es capaz de manera previa a la realización de un anteproyecto de un proyecto de recoger esas ideas será mejor esta ley va a ser digamos que un antes y un después para aglutinar en su conjunto a todo el ecosistema para que entre todos podamos aportar y que sea un punto de referencia para siempre y aquí a cara al futuro trabajar en armonía y trabajar en coordinación por el bien de este ecosistema que es necesario para el desarrollo de cualquier territorio una oportunidad para consolidar y fortalecer todo el ecosistema científico tecnológico de Canarias hasta el próximo 30 de agosto estará habilitada una web para recoger aportaciones y propuestas para la elaboración de la nueva ley canaria de la ciencia vocaciones científicas y tecnológicas culmina con éxito la octava edición del campus de la ciencia y la tecnología de Canarias promovido por la universidad de la laguna y enmarcado en el programa acércate a la ciencia y a la innovación de la agencia canaria de investigación innovación y sociedad de la información 75 estudiantes de entre 14 y 17 años han completado 15 días de experiencia científica e investigadora en el seno de la universidad la divulgación la divulgación científica es un elemento clave de la actividad universitaria es dar a conocer lo que se hace es parte de la transferencia divulgar el conocimiento evidentemente está entre los objetivos de la propia universidad de lo que hacemos en general pero también empezar en edades cada vez más tempranas motivando dando a conocer lo que se hace como campo científico de verano en España quedan dos que somos nosotros aquí en la universidad de la laguna y el que organiza anualmente también el ministerio de educación y la verdad es que por esa parte también debemos estar bastante orgullosos que llevamos ya una trayectoria de muchísimos años haciendo este campus año tras año ya los primeros alumnos que estuvieron en nuestros campus ya han acabado hace tiempo sus carreras universitarias algunos están haciendo el doctorado o sea que plantamos creo yo una semillita en ello de lo que es la ciencia y sobre todo lo que es la universidad de la laguna y sus centros de investigación durante estas dos semanas los participantes han aprendido de primera mano la labor diaria que desarrollan los investigadores de la universidad de la laguna y los centros de IMAXD asociados una forma de despertar su curiosidad científica y fomentar el interés por realizar su carrera profesional en el ámbito de la ciencia y la tecnología yo creo que es súper importante este tipo de campamento porque creo que la continuidad de la divulgación la transferencia hacia la sociedad de todo lo que se hace en investigación es vital necesitamos el relevo obviamente de generaciones jóvenes que permitan seguir la continuidad del estudio para poder seguir avanzando me parece fundamental darle a los chicos jóvenes una visión de lo que realmente es la ciencia que no es una cosa difusa que escuchas investigo que hago que no hago sino la importancia que tiene esto para la sociedad esta área investigadora del campus y su itinerario de actividades específicas se ha combinado con un programa complementario de visitas guiadas a centros e infraestructuras de I++I además de formación y talleres científicos ellos están teniendo un primer contacto con lo que es un herbario un herbario es una colección de plantas secas y lo que hemos hecho es reconstruir un poco lo que es el estudio botánico le he traído plantas recolectadas todas ellas de Canarias son árboles y a través de una clave dicotómica pues han ido identificando cada uno una muestra distinta que no sea solamente una actividad pues lúdica como podíamos hacer nosotros de pequeño de coger una planta que nos interesara con una flor bonita y prensarla simplemente sino que aquí hay algo más y para que esto sea pues científico necesitamos una serie de datos asociados entonces eso es lo que hemos reforzado en el taller están haciendo un taller sobre tratamiento de muestras de microplásticos es lo que nosotros hacemos en playa ir a muestrar la llegada de estos microplásticos de tapasuras marinas a las playas de Canarias ellos lo están haciendo aquí en el laboratorio hemos simulado un pequeño muestreo y lo que están haciendo ahora justamente es haciendo el tratamiento de la muestra la están limpiando para posteriormente clasificarla por colores forma, tamaño y peso el taller el taller está bastante bien nos están enseñando un poco todo el plástico que se acumula en Canarias como puede afectar a la vida marina un poco su historia de cuando se creó lo que puede estar en el mar cuánto genera la sociedad hoy día y yo creo que es bastante formativo y nos enseña mucho cómo está el mundo a día de hoy con el tema de la contaminación y también los pronósticos que se dan para cómo estará en el futuro me está pareciendo muy interesante ya que al final es un problema que hay en la sociedad de hoy en día y es algo de lo que todo el mundo en Tenerife y en toda España debería saber y tener en cuenta al final es un problema que como no sepamos contrarrestarlo al final va a acabar con nosotros divididos en cuatro ejes ciencias, sociedades humanidades y arte biomedicina y salud el eje de escuela de negocio y el eje de ingeniería y tecnología los 75 estudiantes han desarrollado 10 proyectos de I más D y emprendimientos reales sus trabajos han estado mentorizados y tutorizados por equipos científicos y centros de investigación académicos visibilizando el rol clave de la universidad en la generación del conocimiento la ciencia la tecnología y la innovación esta experiencia ha sido maravillosa poner en práctica todo lo que han aprendido estos chicos hacer el esfuerzo de contarlo a todo el público que estaba hoy aquí yo creo que es un aprendizaje súper poderoso que además le va a acompañar a lo largo de toda su vida académica y profesional Es una alegría verlos tan motivados formándose aprendiendo y disfrutando de la práctica porque al final van a ser unos futuros profesionales y todas estas iniciativas la verdad que se agradecen nosotros desde la Casa de Empresarios contentísimos de participar cada vez que se pueda con estas iniciativas me parece vamos formidable Los participantes en este campus lo tienen claro la formación recibida en estos 15 días marcará su futuro académico y profesional Yo tenía pensado estudiar medicina pero porque yo quiero dedicarme luego a la biomedicina entonces yo quiero todo lo que está relacionado con la investigación entonces entrar en este campus y dejarnos o sea nos han dado la oportunidad de ver laboratorios de usar pipetas de mezclar compuestos ver elementos me ha ayudado más aún a ver que realmente estoy mi vocación es clara entonces lo que hemos estado haciendo yo me he visto trabajando ¿no? he visto el laboratorio nos han dado las batas nos hemos puesto los guantes y dicho yo quiero dedicarme a esto Oportunidad laboral en Fuerteventura hoy conocemos a Sergio Raquel y Alejandro tres jóvenes altamente cualificados que saben lo que es tener que salir fuera de su isla natal para labrarse un mejor futuro profesional me fui a estudiar a Madrid ingeniería de caminos en la Universidad Politécnica de Madrid después de haber terminado terminé en 2011 había una crisis así sobre todo en el sector de la construcción me tuve que ir a vivir o buscar trabajo fuera estuve ocho años en Chile y después volví a Canarias en 2020 soy de Fuerteventura más jorera estudié Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y tengo la especialización de máster en contratación pública yo soy de Fuerteventura me crié aquí el bachillerato lo hice en Corralejo y luego a la edad de los 18 años fui a Madrid a estudiar a un colegio mayor y tuve ahí cinco añitos tuve un programa de intercambio que también me fui a Colombia a hacer unas prácticas de trabajo después estuve trabajando en Madrid durante un año con una beca en Airbus y posteriormente decidí seguir formándome y me fui a Suecia y hice un máster ahí especializado en vehículos espaciales Los tres han podido regresar a casa para desarrollarse profesionalmente y lo han hecho de la mano del proyecto Canarias Estratoport una iniciativa del Cabildo de Fuerteventura a través del Parque Tecnológico de la Isla que forma parte de Canarias Geo Innovation Program 2030 la mayor iniciativa española en desarrollo de soluciones innovadoras mediante plataformas aéreas no tripuladas se emplean diferentes tipos de sistemas aéreos incluyendo hubs pseudo satélites de gran altitud y drones Lo último que pensaba cuando terminé era que iba a acabar trabajando aquí en Fuerteventura y tener esta oportunidad con estos proyectos tan innovadores y capacidad de desarrollarme profesionalmente pues para mí es un orgullo poder aportar un granito de arena aquí en la isla y sobre todo eso tener la oportunidad personal y de otras personas también de tanto del sector aeronáutico como de otros sectores informáticos telecomunicaciones expertos en temas satelitales recaí en Fuerteventura y de ahí empecé aquí a trabajar como jefe de unidad para las obras tanto del edificio como del Estrato Port y finalmente me terminaron contratando aquí Estoy en el área jurídica y desde esta área nos encargamos de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable en el desarrollo de la actividad ordinaria de la entidad y también en el desarrollo y ejecución de Canarias que innovan en el programa 2030 afrontando y respondiendo con garantías desde un punto de vista técnico jurídico a sus objetivos específicos tanto en contratación pública en materia de sesiones de bienes El Canarias Geo Innovation Program 2030 tiene como objetivo diversificar la economía de Canarias mediante el desarrollo de una nueva industria aeronáutica y aeroespacial Esta iniciativa busca convertir al Parque Tecnológico de Fuerteventura en un referente dentro de este sector contribuyendo a la creación de puestos de trabajo cualificados en la isla La isla va a ganar mucha calidad de empleo no va a ser solo dedicada al sector turístico que es lo que en principio uno cuando está en el instituto es lo que ve la gente que se dedica al sector hotelero o de restauración Pretende la diversificación económica en Canarias y en particular en Fuerteventura a través de la creación de empleo cualificado y de alto valor no solo de naturaleza superior técnica sino de una especialización base y en diferentes ramas como tanto técnicas como bien puede ser mi caso desde el campo de las ciencias sociales y jurídicas este es un empleo de calidad te da cierta estabilidad y garantías de que puedes estar aquí por muchos años sobre todo si lo haces bien y además como es un aporte también público tiene ese plus de motivación o sea que al final estás aportando a las islas a nivel nacional ya se conoce esta iniciativa es una de las más importantes tenemos mucho dinero invertido y que va a venir entonces nada ahora lo estamos poniendo en marcha no solo ya el parque tecnológico como tal sino las empresas que vayan a venir a desempeñar esos trabajos que nosotros estamos licitando van a generar puestos de trabajo aquí en la área los proyectos en marcha incluyen el canarias stratoport for hubs anuas el centro isec para soluciones de seguridad y emergencias el euro hubs el welcome y el canarias geotraining center la ubicación de fuerteventura ofrece beneficios como ventajas fiscales buena meteorología bajo tráfico aéreo y ausencia de corrientes de aires fuertes ideales para la aviación no tripulada la ubicación del parque tecnológico es bastante estratégica tenemos el puerto si hay que traer mediante container en barco lo tenemos a 5 kilómetros tenemos el aeropuerto a menos de 8 kilómetros salida al mar para las operaciones de los drones también muy cerca es un triunfo tanto del parque tecnológico como del cabildo de Fuertura y del gobierno de Canarias apostar por este tipo de proyectos estos programas especiales de este sector aeroespacial aeronáutico relacionado con los drones y las tecnologías pseudo satelitales porque tiene sentido tiene sentido aquí hacer este despliegue y como decía antes va a generar empleos de calidad parte del proyecto esto al final es como un proyecto integral y hay un área en el que se fomenta la formación de la gente de aquí de Fuertaventura o sea va a haber un geotraining center donde se formará a los jóvenes que vengan sobre todo para dar apoyo a todas las empresas que están viniendo o que vendrán aquí porque ese es otro de los objetivos de este programa atraer empresas tecnológicas y pymes a la isla desde 2018 el proyecto ha crecido significativamente contando actualmente con 80 empresas y la colaboración de 20 departamentos gubernamentales tenemos ahora mismo un contrato con Teleespacio Pegasus una UTE una empresa es una empresa experta en tratamiento de imágenes satelitales y Pegasus es un operador de emergencias que de hecho opera aquí en Canarias luego hay empresas como Tales o Skydweller que han solicitado la implantación en nuestra infraestructura en el estrato puerto y que van a tener oficinas aquí al final la integración de los diferentes perfiles profesionales en sus diferentes niveles formativos es lo que permite la creación de un equipo que lleve a cabo este tipo de proyectos y la puesta en marcha de futuros proyectos innovadores es un sector muy enriquecedor que evoluciona mucho cada año hay nueva la tecnología avanza la regulación es un poco uno de los factores que te limita un poco pero sí aquí vamos a hacer la referencia sobre todo a nivel regional de Canarias pero también a nivel nacional vamos a hacer un punto de referencia para jóvenes para gente que le motive este proyecto y que quiera venirse para acá ¿estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ivora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado Canarias 2.0 toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales a través de la